hola hola estimados amigos de práctica test una vez más nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma saludar a todos nuestros amigos que están conectados los que nos ven en vivo y en directo los que pueden ver las clases grabadas de acuerdo al programa premium que han que se han inscrito en la plataforma como también aquellos que nos ven diferido a través de las plataformas de youtube instagram o también a veces en facebook así que los saludo en nombre de todo el equipo de práctica test hoy día nos corresponde revisar en la lectura el libro del nuevo conductor profesional ya vamos en la página 210 número 210 de la página donde aprenderemos los registros obligatorios de acuerdo a los servicios de transporte de pasajeros servicios de transporte de carga donde deben estar inscritos según sea zona rural zona urbana según el vehículo que se conduzca de acuerdo al transporte de pasajero urbano también interurbano rural y de acuerdo a los kilómetros recorridos en el servicio cuántas horas debe conducir el conductor etcétera en diferente tipo de área geográfica eso vamos a leer hoy día en el libro nuevo conductor vamos en la página 210 como les decía aprovechamos de saludar a nuestra señorita alumna isabel ribera que se va conectando con nosotros y todos los que anteriormente ya habíamos saludado así que vamos con el compartimiento de pantalla para que comencemos en la lectura del libro del nuevo conductor profesional en este caso para todos los alumnos que postulan a los diferentes tipos de licencias clase a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 que el día de ayer podíamos entrar y navegar por todos estos conocimientos relacionados con el artículo 5 al 29 donde estudiábamos la licencia de conducir sabíamos que existían algunos tipos de licencia pero pudimos navegar en cada una de ellas y comprender por qué había cambiado parte de la ley del año 1997 hasta ahora clasificando nuevos tipos de licencias como a 1 a 2 a 3 a 4 y a 5 como también la letra b la c la d la e y la f los desglosamos una por una para aquellos alumnos que deseen retomar esta clase de la licencia de conducir las vigencias y otros pueden irse al libro el nuevo conductor de la página 206 en adelante como también pueden ir a la plataforma o buscar la clase que ya está grabada así que vamos desde ya a compartir la pantalla para mostrarle en la página que vamos estudiando y la cual vamos a leer hoy día ahí ya en su aparato tecnológico aparecen los registros obligatorios algo algo pudimos leer ayer de esto algo podríamos haberlo leído y avanzado un poco avanzado en solamente la lectura ya que después nos fuimos algunas preguntas y respuestas ayer no anduvimos nada muy bien no anduvimos muy bien en lo que es preguntas y respuestas recuerden que a veces y de acuerdo a la postulación de esta licencia nos encontramos con nuevos tipos de preguntas técnicas u otros que provocan mucha confusión entonces es importante leer el libro nuevo conductor y posterior a esto irse a las preguntas correspondientes ahí tenemos los registros obligatorios comenzamos chiquillos dice independientemente de la obligación para todos los vehículos motorizados de tener que estar inscrito en el registro de vehículos motorizados aquí están todos y que mantiene el servicio de registro civil según el servicio de transporte de pasajeros a prestar el tipo de vehículo de carga existen los siguientes registros se encuentra el registro nacional de servicio de transporte de pasajeros se encuentra el registro especial de remolques y semiremolques y se encuentra el registro nacional de servicios de transporte remunerado de escolares este está de acuerdo a la clase C perdón a la clase A3 en el registro de transporte remunerado de escolares de acuerdo a este registro de la clase A3 o A1 antigua por eso era importantísimo ir en complemento con la licencia de conducir y el conocimiento porque la clase A1 antigua antes del 8 de marzo de 1997 es lo mismo que si tuviera la clase A3 nueva de acuerdo a la ley 19.495 es la misma ya no se confunda así cuando viene la confusión hacemos un paréntesis con la clase A2 viene la confusión porque la clase A2 antigua obtenida antes del 1997 autoriza a los conductores a conducir vehículos de carga sin excepción vehículos de carga la clase A2 antigua antes del 1997 pero aquellos que han obtenido su licencia posterior a esta fecha con la clase A2 ellos le autorizan a conducir indistintivamente taxis, colectivos, vehículos de turismo, ambulancia y todos los que no superen los 17 asientos excluyendo el conductor con una excepción después de tener dos años en posición de la licencia clase A2 los deja conducir vehículos hasta 32 asientos que no exceda un largo más allá de los 9 metros de longitud del vehículo entonces importante tener conocimiento de la licencia para ver en cuál de estos registros nacionales tengo que inscribir el vehículo ¿cierto? entonces si inscribo el vehículo en el registro nacional de servicio de transporte remunerado escolares es porque lo más probable que tenga que trabajar con la clase A3 ¿cierto? o la A1 antigua vamos con el registro nacional de transporte de pasajeros acá el primero dice en este registro a cargo del ministerio de transporte del MTT se deben inscribir de forma obligatoria todas las modalidades del servicio de transporte público remunerado de pasajeros así como los vehículos que están destinados a prestar el servicio estos servicios se pueden prestar en buses trolebuses que todavía hay en Viña minibus automóviles de alquiler cuáles son las automóviles de alquiler a veces los colectivos ve en la modalidad de taxi colectivo taxi básico o taxi turismo en los citados vehículos debe portarse el correspondiente certificado de inscripción en el registro equivalente en este caso en el registro de servicio de transporte de pasajeros ¿qué es lo que distingue este servicio? ya sabemos que es para pasajeros pero ¿qué distingue? distingue tres clasificaciones diferentes transporte de servicio urbano público de pasajeros rural e interurbano ya ojo con eso transporte de servicio urbano público de pasajeros rurales público de pasajeros interurbano público de pasajeros los urbanos vienen siendo los que se prestan en el interior de las ciudades ayer nos salió una pregunta de esto o de conglomerados de ciudades cuyos contornos urbanos se han unido el radio que comprende una ciudad con un conglomerado de ciudades según sea el caso es determinado para estos efectos por los secretarios regionales ministeriales de transporte y telecomunicaciones ahí tenemos claro cuando es un servicio urbano vamos a ver cuando un servicio rural que es diferente al interurbano son muy parecidos pero este dice que son los que sin superar los 200 kilómetros de recorrido rurales y los interurbanos dice son los que superan los 200 kilómetros de recorrido ahí hay una diferencia en donde tengo que aprender que rural es cuando no supero los 200 kilómetros de recorrido excediendo el diario urbano el radio urbano es cuando me salgo por supuesto de la zona urbana ya y no excedo o sea no supero excedo el radio urbano pero no supero los 200 kilómetros de recorrido con excepción que tenga que recorrer desde la ciudad de Santiago a una localidad de la costa dice costera de la quinta región los interurbanos vienen siendo los que superan los 200 kilómetros de recorrido y los que sin exceder los 200 kilómetros en una ciudad de Santiago con localidades o ciudades costeras ubicadas en la quinta región ya se entiende ¿cierto? se entiende que un vehículo no inscrito en este registro está impedido de prestar servicio de transporte público pasajero lo que es sancionado con una multa de 3 a 15 UTM ayer lo conversábamos este tema y decíamos que estos son los tales vehículos piratas también se entiende que un vehículo está impedido de prestar un servicio para el cual no esté inscrito o si se utiliza en vías que no estén registradas recuerde que estos vehículos tienen una ruta de registro los vehículos impedidos de prestar servicio que son sorprendidos por la autoridad fiscalizadora son retirados de circulación y puestos a disposición del tribunal competente vamos al segundo registro especial de remolques y semiremolques en este registro que mantiene el servicio del registro civil se deben inscrimir los remolques y semiremolques cuyo peso bruto vehicular sea ojo superior o igual a 3860 kilos que es lo que está diciendo acá que estos vehículos que son de transporte de carga ya cuando sean mayores a 3860 kilos recuerden que ahí pasa como vehículo pesado ¿cierto? si es menor a esta cifra es vehículo liviano pero aquí está hablando de vehículos pesados por eso dice que tiene que estar registrado en el servicio de remolques y semiremolques se inscriben también en el registro de mutaciones y cancelaciones de dominios de estos vehículos y puede anotarse en él los gravámenes prohibiciones embargos y medidas precautorias que lo afecten el certificado de inscripción de estos vehículos ¿qué va a contener? oficina del servicio de registro civil que lo expide número de registro para los efectos de la placa patente nombre apellidos o razón social root o domicilio del propietario marca modelo remolque año de fabricación color capacidad de carga número disposición de ejes con indicación del número de ruedas por eje y tipo de carrocería esto es muy importante ¿saben por qué? los ejes indican según el rodado el eje es lo que va a indicar su peso límite que pueda usted conducir con su vehículo peso bruto vehicular números identificatorios según corresponda y cualquier otra característica que permita su identificación fecha de emisión del certificado y fecha en que se practicó la inscripción así como la fecha del cambio de propietario si lo hubiere cuando realiza una compra y venta importante esto que es pregunta examen si el propietario del vehículo es responsable de inscribirlo en el registro y el conductor es responsable de llevarlo en el vehículo si el propietario no inscribe el vehículo en el registro será sancionado con la multa 1 a 8 UTM si el conductor no porta o se niega exhibir el certificado este será sancionado con 1 a 2 UTM y a eso es importante tenerlo claro registro nacional de servicio de transporte remunerado de escolares vamos a ir a la plataforma para identificar que estamos en la misma en el mismo registro obligatorio fíjese registros obligatorios teníamos transporte urbano rural taxis colectivos turismos vamos inmediatamente ah ya vamos a pasar aquí directo aquí estamos cierto registrar los vehículos impedidos pero competente aquí vamos vamos a leer primero el registro nacional de transporte remunerado escolar este registro lo mantiene el ministerio de transporte y telecomunicaciones la inscripción en él debe ser solicitada por el empresario de transporte o por el director del colegio en el caso del establecimiento educacional a cual se le va a proporcionar el servicio queda expedido con un certificado por cada vehículo en él figura la siguiente información nombre la razón social del empresario del transporte o el director del establecimiento placa patente marca modelo año de fabricación y el número de asiento del vehículo región en la que va a operar nombre y cédula de identidad de los conductores que están registrados para conducir ese vehículo el vehículo cuando esté realizando transporte escolar debe portar el original o una copia autorizada por el del certificado de inscripción si un vehículo realiza servicio de transporte escolar sin estar habilitado va a ser sancionado con una multa de 3 a 15 UTM de cargo del propietario ya vamos a ir más adelante con la normativa laboral cierto normativa laboral pero es importante leerlo a tiro mejor miren la normativa laboral dice que los servicios de locomoción colectiva interurbana aquí tenemos aquí hay un tema enlazado entre la ley de tránsito y el contrato de trabajo para los conductores de transporte de pasajeros o transporte de carga pero acá lo vamos a ver con transporte de pasajeros porque dice servicio de locomoción colectiva interurbana ya esta modalidad como sale aquí al lado dice generalidades sobre sobre cargas y pasajeros los conductores del servicio de locomoción colectiva interurbana de transporte de pasajeros deben tener en cuenta lo siguiente normativa laboral se acuerda cuáles son locomoción colectiva interurbana son los que circulan más de 200 kilómetros por hora salen de la región y en excepción pueden unir una localidad con otra cierto estos conductores no pueden trabajar más de 180 horas mensuales los tiempos de descanso y las espera entre turnos sin realizar labor no se imputan a la jornada cada 24 horas deben tener un descanso mínimo de 8 horas cuando lleguen a un terminal después de cumplir una jornada de 8 horas o más deben tener un descanso mínimo de 8 horas cierto en ningún caso el conductor puede conducir más de 5 horas continuas después de ese periodo de conducción debe tener un descanso mínimo de 2 horas esto es importante para que no se confundan con las 4 horas de los servicios urbanos este es un servicio rural al ser un servicio rural nosotros tenemos que tener cuenta que las horas autorizadas del trabajo son 4 horas en la zona urbana y son 5 horas en la zona rural cierto porque aquí está pasando como un servicio rural interurbano cuando es interurbano es porque está fuera del radio urbano después de este periodo de conducción debe tener un descanso de 2 horas como mínimo si el descanso se realiza total o parcialmente a bordo del vehículo debe contar con una litera adecuada adecuada para el descanso ya esa es una normativa laboral para los conductores de vehículos interurbanos para el control de estas horas se instalen los vehículos un sistema automatizado cada trabajador debe disponer de una tarjeta de identificación con chip de memoria con los datos personales del trabajador entre otra información también contiene en la memoria de forma permanente e inviolable los datos del empleador la tarjeta del conductor debe conservarse siempre los últimos 30 días de marcaciones ojo con esto pregunta examen cuánto debe usted conservar la tarjeta del conductor sin borrar los antecedentes 30 días se registran los eventos correspondientes al inicio y fin de la jornada en el inicio y fin del turno de conducción o trabajo a bordo del vehículo ojo con esto posible pregunta examen si la empresa solo realiza viajes de hasta 5 horas de duración el instrumento de registro puede instalarse en los puntos de inicio y término de recorrido no es obligatorio el sistema de control para el personal si el servicio cumple con las siguientes características se trata de servicios que cubren trayectos cuya duración en el inferior a 5 horas de conducción continua entre los puntos de origen y destino tal como lo hablaban se trata de servicios que en sus trayectos excedan el radio urbano y alternadamente recogen y dejan pasajeros se trata de servicios que circulan dentro de una misma región o que unen interiormente dos regiones colindantes preferentemente a través de caminos interiores se trata de servicios que cubren trayectos cuyas localidades sean de origen o destino que no cuentan con las condiciones para tener estos dispositivos electrónicos ya acá vamos a un tema que de acuerdo a la normativa laboral para los interurbanos dice debido a las características de los servicios que prestan la empresa y la imposibilidad de librar los días domingo efectivos lógico que tienen que trabajar pueden disponer de un sistema de distribución de jornada y los descansos que podrá disponer uno o varios de los siguientes ciclos estos son los ciclos 7 por 2 9 por 3 y 10 por 4 qué significa 7 días trabajado ya y 2 de descanso 9 días trabajado y 3 de descanso 10 días trabajado y 4 descanso el descanso puede comenzar a las 0 horas el primer día de descanso del ciclo y termina a las 24 horas del último día del descanso ya eso lo podemos ver servicio urbano de pasajero urbano de pasajero que dice los conductores acuérdese normativa laboral de servicio de transporte colectivo urbano de pasajero deben tener en cuenta la siguiente normativa laboral laboral si se acuerdan de cumplir en turno en conjunto acuerdo con el empleador la jornada ordinaria semanal estos no pueden ser superiores a 8 horas de trabajo con un descanso mínimo de 10 horas entre turno y turno en ningún caso el conductor debe manejar más de 4 horas continuas ¿se acuerdan? 4 horas continuas para el ciclo urbano de pasajeros y para el ciclo interurbano 5 horas ¿se acuerdan de eso? ¿cierto? que no se les confunda 4 horas urbano en la ciudad 5 horas interurfano fuera de la ciudad colectivo rural el rural también tiene 5 horas fíjese por eso saque la cuenta mejor en el área geográfica todos los que estén fuera de la zona urbana 5 horas zona urbana 4 horas los conductores de servicio de transporte colectivo rural de pasajeros deben tener en cuenta la siguiente normativa si se acuerda de cumplir lo mismo no pueden ser superiores a 8 horas 10 horas de descanso si pueden acordar jornadas ordinarias de trabajo de 180 horas al mes distribuidas en 20 días los tiempos de descanso y las esperas entre turnos sin realizar la labor no se contarán en la jornada en ningún caso el conductor puede manejar más de 5 horas importante posible pregunta examen dice acá en todos los casos anterior y con el fin de determinar las horas de trabajo el empleador debe llevar un registro de asistencia del personal en un libro o en un reloj de control con tarjeta interurbano para el transporte de carga los conductores de servicios interurbanos de transporte de carga deben tener en cuenta la siguiente normativa laboral no pueden trabajar más de 180 horas mensuales distribuidas en menos de 21 días estamos hablando del transporte de carga interurbano hacia afuera ¿se acuerdan? interurbano que salgan hacia afuera ojo que aquí son 21 días en el de carga y en el de pasajeros son 20 días los tiempos de descanso y las esperas entre turnos sin realizar labor no se deben imputar a la jornada ¿cierto? un máximo 88 horas mensuales cada 24 horas tener un descanso de 8 horas en ningún caso el conductor puede manejar más de 5 horas recuerden ¿por qué? porque estamos de interurbano fuera de la ciudad fuera de lo urbano después de ese periodo de conducción debe tener un descanso mínimo de 2 horas si se realiza menos de 5 horas de conducción continua el conductor también tiene derecho al término de la jornada un descanso de mínimo 24 minutos por hora recorrida este descanso se realiza en el lugar más próximo en que el vehículo pueda ser detenido en la vía pública sin obstaculizar si el descanso se realiza total o parcialmente a bordo del vehículo debe contar con que una buena litera que esté adecuada al descanso posible pregunta de examen se entiende por transporte de carga interurbano el servicio destinado a transportar carga por carretera entre una o más ciudades o localidades que estén ubicadas en localidades o áreas urbanas diferentes para el control de los tiempos de trabajo estamos hablando de la normativa laboral para los vehículos de transporte de carga interurbano deben tener una libreta de registro diario de asistencia en esta libreta deben aparecer los datos completos del conductor cada día el conductor debe marcar los tiempos diarios correspondientes en la conducción la espera el descanso los kilometrajes el horario etcétera se debe llevar también un control semanal mensual domingo efectivos etcétera una vez terminada la libreta o el resumen mensual del sistema automatizado debe permanecer en el domicilio de la empresa a disposición de la dirección del trabajo por un periodo mínimo de seis meses contrato se puede disponer de un sistema automatizado de control de asistencia que permita el cumplimiento de la normativa en este caso si un trabajador conoce más de un vehículo conduce más de un vehículo durante un mes se debe traspasar la información de un vehículo a otro para mantener una unificación automatizada de los datos posible pregunta examen en todos los casos anteriores el incumplimiento de la normativa laboral es causal de sanción para el empleador transporte internacional por carretera transporte internacional por carretera chile es parte del acuerdo de transporte internacional terrestre adoptado el primero de enero de 1990 quienes están involucrados en este acuerdo argentina bolivia brasil paraguay y uruguay aquí hay un tratado de acuerdo en el artículo 9 de este acuerdo señala lo siguiente los vehículos que habilitan para conducir o sea los documentos que van a habilitar para conducir los vehículos expedidos por un país signatario a los conductores que realicen tránsito regulado por el presente acuerdo serán reconocidos como válidos por lo demás países signatarios o sea van a con su licencia de conducir los documentos que habilitan lo suyo va a poder conducir en todos estos países eso es lo que está diciendo acá esta documentación no se podrá retener en caso de alguna infracción de tránsito si usted transita por alguna carretera de estos lugares internacionales no debe dejar que le tomen su licencia hay otras formas de cursar las infracciones salvo que al conllevar estas infracciones otra sanción distinta requiera necesariamente su entrega a la autoridad competente ahí está hablando netamente de tráfico de drogas o estupefacientes no obstante el representante legal a que se refiere la letra B en el artículo 24 será solidariamente responsable del pago de las multas el empleador aplicada a los conductores de los vehículos que hubieran incurrido en las infracciones del tránsito los requerimientos que a tal efecto realicen los tribunales serán notificados al representante indicado ante el respectivo organismo nacional competente el departamento de asuntos internacionales de la subsecretaría de transporte es el encargado de conceder los permisos de transporte internacional ya sean de carga o de pasajeros ahí tenemos los permisos originarios acá tenemos los permisos complementarios esto no aparece mucho en las preguntas los permisos ocasionales y los permisos ocasionales en circuitos cerrados ya vamos a ir ahora con el capítulo 4 conocimiento específico de los conductores profesionales pero antes vamos a ir a la plataforma vamos a la plataforma y vemos si hemos revisado todo esto que tenemos en pantalla vimos el transporte colectivo rural esto nos faltó pasajeros de taxis básicos colectivos y de turismo ya aprovechamos de saludarnos ya visto los participantes que se va incorporando por acá Juan Valerio juntamente con nuestra alumna Isabel Rivera en estos servicios la relación entre el pasajero y el conductor es muy estrecha estamos hablando de taxis colectivo básicos turismo etcétera por lo que es importante la imagen del conductor que pueda que se pueda transmitir existe una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta para prestar un servicio correcto y profesional cuando se debe usar taxímetro y no ponerlo en mancha hasta que el pasajero no indique el punto de destino antes de empezar el recorrido se debe preguntar el destino al pasajero o si tiene alguna preferencia a él de un recorrido particular se debe realizar el recorrido más corto o más rápido en función de la congestión del tránsito en caso necesario ayude a subir y bajar del vehículo a los pasajeros que lo necesiten como también colocar el equipaje del pasajero en el maletero cuando sea del caso y por supuesto entregárselo a la finalización del recorrido o servicio ahí se va incorporando Eduardo con nosotros aprovechamos de saludarlo recordar que estamos viendo la reglamentación aplicada en el tránsito como nosotros tenemos que tener conocimiento para tener y poseer una licencia profesional de acuerdo a los registros nacionales de pasajeros o cargas ya sea urbano interurbano o rural y cuál es el vehículo que de verdad estoy conduciendo y cuál es la licencia de conducir que necesito para conducir tal vehículo cuidar el aspecto personal la vestimenta y el aseo es muy importante en la imagen del conductor en este caso para los que se están conectando recién estamos viendo los taxis básicos colectivo o turismo así mismo se debe mantener el vehículo limpio tanto en el interior como en el exterior mantener un volumen de la radio al gusto del pasajero o apagarla si lo solicita esto aparece también en la legalidad de tránsito en el decreto 212 mantener las ventanas abiertas o cerradas y la temperatura del aire acondicionado según la preferencia del pasajero recuerde que estamos prestando un servicio por eso se llama servicio de alquiler al fin y al cabo estamos contratando los que tomamos el vehículo el vehículo tanto como la conducción del conductor no mantener conversaciones con el pasajero que puedan suscitar una confrontación como temas de deportes que me gusta este equipo u otro equipo política o religión entregar al pasajero un recibo del servicio prestado si él lo solicita revisar obligación el interior del vehículo cuando finalice la carrera ya que el pasajero puede haber olvidado alguna de sus pertenencias no circule en situación libre a una velocidad muy reducida perjudicando la fluidez del tránsito si circula libre no se debe adelantar a otro vehículo que también tenga el mismo complemento de circular libre para ponerse delante no no puede tiene que conservar su su tiempo para tomar los pasajeros no utilizar métodos inadecuados tanto si va circulando como si está en una parada para quitar un cliente a un compañero que va adelante utilice los paraderos cuando existan para esperar a los posibles pasajeros no se deben utilizar para estacionar el vehículo no seleccionar a los clientes por el aspecto ni por su edad o cualquier otra causa claro esto es un tema también difícil de de practicarlo ya que hoy en día con todo lo sucedido a veces es difícil tomar un pasajero que tenga un aspecto a lo mejor o que pueda discernir el conductor pucha tengo desconfianza yo creo que aquí ya hay un tema personal pero esto es lo que indica la ley es como cuando nos dicen en el decreto 212 nos dicen a nosotros los conductores de locomoción colectiva que no debemos dejar subir un comerciante ambulante a menos que tenga un permiso municipal que no debemos dejar subir a alguien que practique la mendicidad pero igual suben no debemos dejar subir a alguien que esté con ebriedad o que dentro del bus o minibus esté ingiriendo bebidas alcohólicas pero lamentablemente hoy en día como está la situación por supuesto que lo dice la ley pero lamentablemente para los conductores hay que estar ahí en el pellejo de ellos taxi qué significa taxi se puede efectuar en una de las siguientes modalidades puede ser taxi básico puede ser taxi colectivo o puede ser taxi de turismo cómo se diferencian esto es importante porque esto va a quedar como conocimiento cuando usted hable con alguna persona y usted puede explicarle cuál es la diferencia de estos tipos de taxi el básico atiende viajes cuyo origen y destino lo determinan los pasajeros que lo utilizan pudiendo contar con paraderos algunos tienen paraderos o no existe otra modalidad que se denomina el taxi ejecutivo que sólo atiende viajes solicitados a distancia a través de cualquier medio de comunicación usted los llama por cualquier persona pero no pudiendo atender viajes solicitados en la vía pública ahí está la diferencia miren el taxi ejecutivo no puede atender pasajeros en la vía pública pero el taxi básico techo amarillo sí puede atender pasajeros en la vía pública taxi colectivo el taxi colectivo es aquel que lleva un letrero y lamentablemente no puede salirse de su ruta atiende un trazado previamente establecido con un valor específico el taxi de turismo atiende viajes destinados a pasajeros de hoteles de aeropuerto y otros orientados a turistas que operan con tarifa convencional una tarifa específica los básicos y de turismo sólo pueden inscribirse como servicios urbanos de transporte público de pasajeros aunque ocasionalmente pueden transportar pasajeros fuera de la zona urbana para prestar servicio de taxi los automóviles deben cumplir los siguientes requisitos no tener una antigüedad superior a un año cuando se inscriben por primera vez al solicitar la incorporación del registro civil del nacional del transporte cuando es por primera vez cuando es por primera vez no pueden ser superior a un año no tener una antigüedad superior a 12 años en la región metropolitana y no superior a 15 años en el resto del país ¿qué es lo que quiere decir acá? a veces se confunden los alumnos que acá dice un año y acá dice 12 años es un año para la inscripción cuando es por primera vez ¿cierto? pero ya cuando está en posición de conducir el vehículo no puede tenerlo más de 12 años en la región metropolitana y más de 15 años fuera de la región metropolitana deben tener un motor de 1,5 litro de cilindrada o superior o contar con un motor eléctrico puro que esté impulsado con energía eléctrica o que sea híbrido por cadena de tracción híbrida en caso de los vehículos eléctricos o híbridos la potencia debe ser igual o superior a 70 kW deben estar pintados conforme a la normativa los vehículos destinados a taxi básico son de color negro y techo amarillo hasta la base de los pilares los colectivos urbanos son de color negro ¿cierto? el colectivo el que lleva el letrero en la parte superior los taxis colectivos rurales y los interurbanos son de color amarillo y los de turismo de color azul deben contar con cuatro puertas ojo no no más de cuatro puertas ni menos de cuatro puertas deben contar con cuatro puertas y sólo dos hileras de asiento se ha fijado que a veces muchos se preguntan oye ¿por qué no no trabajan con un taxi colectivo que tenga tres corridas de asiento porque no se puede son solamente dos hileras de asiento en sentido transversal al vehículo los taxis básicos deben estar dotados de taxímetro en las ciudades en que el ministerio de transporte lo determine los taxis de servicio básico que se encuentren desocupados deben portar en la parte superior derecha del paralisa un indicador de estar libre que debe estar iluminado durante la noche sólo deben transportar el número de personas por el cual fue diseñado por el fabricante en el interior del vehículo debe portarse de igual manera visible la capacidad máxima de pasajeros para transportar no pueden llevar ningún acompañante que no sea pasajero que hubiera solicitado el transporte se ve mucho esto me explico hay conductores que salen a trabajar con un acompañante y y dejan la parte trasera para que suban los pasajeros eso no se puede hacer el conductor debe prestar el servicio tal como dice de alquiler para que cuatro personas puedan ocuparlo si es una ningún problema pero hasta cuatro personas pueden ocupar el servicio no puede el conductor ir con un acompañante a menos a menos que sea un taxi colectivo que puede pasar como pasajero a los taxis de modalidad ejecutivo no se le aplica las obligaciones relacionadas con el color del vehículo el número de la placa patente pintada en las puertas y en el techo no tienen para qué no se aplica esa obligación ni tampoco el anuncio de la tarifa o el indicador libre esos son los taxis con modalidad ejecutiva los taxis ejecutivos deben tener una antigüedad máxima de ocho años no de doce su motor debe ser su motor sea de menos de dos de dos puntos litros de cilindrada y de diez años para los vehículos de cilindrada igual o mayor a dos puntos cero litros la restricción de antigüedad no es aplicable a los vehículos que operan con gas natural o licuado de petróleo o eléctricos puros o híbridos esos son los taxis ejecutivos en los taxis colectivos debe anunciarse el servicio trazado que está ofrecido en un letrero ubicado en el techo y en forma transversal al vehículo este letrero debe ser abatible y mantenerse abatido durante los trayectos fuera de la zona urbana la tarifa a cobrar debe ser anunciada al público mediante un letrero ubicado en la parte inferior del parabrisa y al lado opuesto del conductor y en ese letrero debe aparecer en color negro el valor de la tarifa procedido del signo pesos para los servicios de taxis colectivos no deben variar su trazado a menos que el secretario regional competente lo autorice por resolución en los siguientes casos para eludir vías congestionadas cuando el vehículo haya completado su capacidad en cuyo caso en la misma resolución podrá establecer las vías alternativas que deben utilizarse en caso de hay algunos colectivos que para evitarse el trayecto normal porque es la hora del taco pueden tomar a lo mejor vías alternativas siempre y cuando que el secretario regional lo autorice y en la misma hoja de ruta puede ir la resolución donde puede establecer las alternativas que va a tomar en los extremos del trazado cuando ya esté llegando a los extremos del trazado también puede hacerlo en ambas situaciones el conductor puede ejercer la autorización otorgada siempre que ningún pasajero se oponga claro porque algún pasajero le puede decir no yo voy por la ruta que me corresponde porque ahí me bajo sin embargo no se requiere de dicha autorización para variar el trazado en sus extremos entre las 10 de la noche y 7 de la mañana ya del día siguiente y cuando el vehículo circule fuera de servicio portando un letrero que lo indique como cuando se desplaza para tomar o dejar postura en los terminales del recorrido o viajes domésticos que no signifiquen transporte público o privado remunerado los taxis que cuenten con motor eléctrico puro cualquiera que sea la modalidad o submodalidad serán de color blanco con puertas y cubiertas del capó de color verde ahí se va a dar cuenta el tiro cuando los taxis son eléctricos cuando tengan el capó verde y el vehículo sea de color blanco ya el taxímetro lo vamos a dejar para después porque la verdad la verdad que hemos pasado a esta materia vamos a ir con vamos a ir con una preguntita referente a todos los temitas que hemos visto hoy en día ay 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 reglamentación aplicada al transporte de pasajeros vamos con las preguntas de hoy reglamentación aplicada para el transporte de pasajeros ya ayer no nos fue muy bien bueno aprobamos pero no nos fue muy bien en todas las las preguntas así que vamos todos los que están conectados los que están con interno con código usuario los invito a que realicemos el examen de hoy para practicar número uno dice los taxis donde deben llevar grabadas las patentes exteriores en el techo en las puertas delantera o en el capot donde deben llevar grabadas las patentes exteriores en las puertas uy ahí aparecen las puertas o en el techo miren y por qué aparece techo y puerta delantera ojo con esto porque aquí hay una resolución de acuerdo a los habitantes a ver vamos en las puertas delanteras correcto y por qué no en el techo profesor porque de acuerdo a la normativa es según la cantidad de habitantes en un lugar específico ya los taxis deben llevar en la parte exterior grabadas las patentes en las puertas delanteras vamos con la número 2 un servicio de transporte de pasajeros se juzga entre otros por cómo se comporta el conductor pero carecerá de importancia si trata a todos sus pasajeros por igual como responde a las preguntas de los pasajeros o el color de los asientos de su vehículo qué pregunta a veces miren ya chiquillos a ver vamos vamos practiquen Isabel nos dice el color de los asientos del vehículo y Juan también de la misma forma dice en un servicio de transporte de pasajeros se juzga entre otros por cómo se comporta el conductor pero carecerá de importancia claro aquí lógico porque no va no va un comportamiento del conductor en un asiento en el color del asiento cierto va a carecer de importancia el color del asiento según cuando se comporte o no el conductor muy bien chiquillos muy bien número 3 de acuerdo a la reglamentación ¿quién tiende por servicio expreso? servicio que se efectúa únicamente con pasajeros sentados y que considera una cantidad determinada de hasta cuatro viajes b servicio que se efectúa únicamente con pasajeros sentados y que en su trazado presenta un número limitado de detenciones c servicio que considera exclusivamente recorridos interurbanos de hasta 200 kilómetros y que en su trazado presenta un número limitado de detenciones a ver está difícil letra a me dicen algunos cuatro viajes no letra b interno letra c mire también en el chat juan me dice que es la b por interno me aparece una respuesta en el canal de pregunta y respuesta que es la c pero isabel y juan nos dice que es la letra b en el chat vamos a hacerle caso al chat correcto servicio que se efectúa únicamente con pasajeros sentados y que en su trazado presenta un número limitado de detención no tiene nada que ver con los recorridos interurbanos número cuatro puede un conductor de taxi en servicio viajar acompañado de alguien que no sea un pasajero que no haya solicitado su transporte letra a sí letra b sí letra c no letra d sí a ver la primera dice siempre que el acompañante no molesta a los demás la segunda dice cuando la persona que lo acompaña un familiar y la última dice cuando solo es algunas cuadras uff que simple cierto pero está muy bien porque todos se inclinaron por la letra c no ello está expresamente prohibido estamos hablando de un taxi básico cierto vamos con la número cinco de acuerdo a la ley de tránsito puede las ambulancias activar sus balizas y sirenas mientras circulan dentro de un túnel si van a un llamado si van a un llamado podrán sí solo en caso de atención a heridos que se encuentren dentro de esto sí sí solo en caso de que acudan a una emergencia y para ellos deben circular por dentro de este cuál será la correcta la A B o C Isabel dice que no pueden aunque vayan a una emergencia por interno me dicen que sí sí pueden porque van a un llamado de urgencia respondan mientras tanto ahí lo leo todo Valerio Juan también le trae en ningún caso y tiene toda la razón en ningún caso en ningún caso se puede hacer lo consiguiente vamos con la número seis marque la opción verdadera con respecto al transporte privado y pasajeros con limusinas aún no hayamos visto la limusina pero ustedes ya se la saben ¿cierto? marque la opción verdadera con respecto al transporte privado y pasajeros con limusina ¿qué pasa con la limusina? a ver la limusina tiene que contar con una cilindrada igual o superior a 3000cc las limusinas tienen que poseer cuatro más puertas laterales las limusinas tienen que tener una distancia igual o superior a cuatro metros entre el eje delantero y el eje trasero medio del centro de cada uno de ellos ¿cuál será la correcta? a b o c voy a las preguntas internas códigos usuarios me dicen letra c letra c se inclinan otros con la letra c por interno letra c isabel ribera letra c Juanito no 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 ya vamos con la letra c letra b las limusinas tienen que poseer cuatro o más puertas laterales esa es una especificación técnica ya y ojo con la cilindrada ojo con el tema del eje delantero y el eje trasero miren tener una distancia igual o superior a tres metros miren lo que decía acá cuatro metros por eso se confundió o sea no está tan mal la memoria pero aquí son tres metros entre el eje delantero y el eje trasero se entiende cierto número siete en algo teníamos que equivocarnos cierto un taxi colectivo recuerde cuando es taxi colectivo tiene el letranito arriba dice atiende viajes destinados a pasajeros de hoteles a aeropuertos y otros orientados al turismo b viajes cuyo origen y destino lo determinan los pasajeros que lo utilizan pudiendo contar con paraderos también existe una submodalidad de taxi ejecutivo que sólo atiende viajes solicitados a la distancia en la letra c nos dice que atiende un trazado previamente establecido entonces por ahí tenemos a Isabel que Isabel y Juan y los los usuarios internos que tenemos nos están indicando que la respuesta correcta viene siendo atender un trazado previamente establecido cierto porque los demás que tienen atienden viajes cuyo origen de destino lo determinan los pasajeros vendría siendo el taxi básico cierto ahí tenemos correcto Juan e Isabel tenemos un boom muy buen una muy buena memoria en este caso vamos con la número 8 número 8 nos dice que los inspectores fiscales del ministerio de transporte y telecomunicaciones pueden que pueden solo fiscalizar el estado de los buses interurbanos supervigilar el cumplimiento de la normativa del tránsito solo vigilar el pago del pasaje en el transporte público a ver qué pueden hacer los inspectores fiscales del ministerio de transporte y telecomunicaciones pueden supervigilar el cumplimiento de la normativa de tránsito mire que buena esta pregunta saben por qué bien Juanito alcanzaste a entrar saben por qué es importante esta pregunta porque hay muchos alumnos que por interno nos consultan a nosotros si siendo particulares ellos no con clase A siendo un vehículo particular ¿Puede un fiscalizador del ministerio de transporte tomarle alguna fiscalización valga la redundancia? y claro que sí claro que puede hacer vamos con la número 9 en un servicio de locomoción colectiva rural ¿Puede hacerse funcionar la radio del vehículo? no sí 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 B sí siempre que el vehículo sea tipo pullman C siempre que el volumen sea moderado y ningún pasajero se oponga o sí pero solo en viajes largos ¿cierto? esto es fácil porque aparece en el decreto 212 en el decreto 212 a veces pegan carteles dentro de los vehículos de locomoción colectiva y eso se lo graba uno número 10 uy de acuerdo a los extintores mire ¿qué exigencia establece la reglamentación para los extintores de un taxi? sí el taxi debe contar con al menos un extintor sí está bien eso el extintor debe tener potencial de extintor de 1A y 2B mínimo número 3 el extintor debe llevar una etiqueta que registre la fecha de control emitida por el servicio técnico ¿cuál será la correcta? la 1 y la 2 la 1 2 y 3 o la 2 y la 3 por interno me dice letra B que son todas otro me dice que solamente la 2 y la 3 por interno en el chat todavía no tengo ninguna apreciación lo están pensando en el chat Juan nos dice que la 1 y la 2 y la 3 vamos con la respuesta correcto la 1 la 2 y la 3 todo esto tiene que tenerlo como exigencia un taxi recuerde si un extintor de tipo 1A y 2B mínimo y debe estar con las fechas reglamentarias número 11 cuánto tiempo debe permanecer la libreta de asistencia en el domicilio de la empresa de acuerdo a los vehículos de carga cuánto tiempo debe permanecer la libreta de asistencia en el domicilio de la empresa un mes como mínimo seis meses como mínimo doce meses como mínimo bien bien por el chat por ahí va el señor Valerio vamos con vamos con la respuesta correcta seis meses como mínimo número doce cuál es la temperatura ideal para conducir fácil entre 20 y 30 entre 10 y 23 entre 20 y 23 cuál es la correcta Isabel nos dice que es entre 20 y 23 grados centígrados esa es la temperatura ideal para conducir vamos con la respuesta correcta temperatura ideal para conducir vamos con la número 13 si no hay martillo rompecristales con qué podemos romper los cristales en caso de emergencia con un asiento con una mano con los extintores o un objeto punzante a ver con la parte trasera el extintor cierto me ponen por aquí por interno extintor Isabel extintor Juan extintor extintor correcto 14 vamos a llegar alcanzamos a hacerla a ver indique si la afirmación es verdadera o falsa los vehículos de transporte colectivo urbano deben contar con un dispositivo electrónico llamado tacógrafo que registra la velocidad tiempo recorrido y detención y la distancia recorrida y que puede imprimir la información registrada ¿será verdad eso? indique si la afirmación es verdadera los vehículos de transporte colectivo interurbano vamos a ver ya muchos de ustedes es verdadero correcto también registra tiempo de ralentí frenada brusca y acelerada brusca vamos con la número 15 indique si la afirmación es verdadera o falsa con respecto a los servicios especiales de transporte pasajero la empresa debe emitir un certificado a cada vehículo donde figure fecha y hora lugares de origen y destino este certificado se debe llevar en el vehículo durante el servicio estamos hablando de los servicios especiales b falso a verdadero por interno nos dicen que es verdadero por el chat todavía no tengo respuesta pero por interno ya me llegaron varias que dicen que es verdadero correcto Juan alcanzó ahí a entrar verdadero muy bien nos quedan poquitas vamos a la 16 ¿cómo se define un servicio de transporte interurbano y aquí lo voy a dejar solito a ver letra dice que son aquellos cuyo recorrido excede los 200 kilómetros y los que sin exceder los 200 realizan un recorrido entre Santiago y localidades ubicadas fuera de la región metropolitana son aquellos que exceden los 100 kilómetros o aquellos que realizan entre las regiones distintas letra A todos ustedes están en el chat letra A número 17 indique si la afirmación es verdadera o falsa con respecto a los taxis colectivos los servicios de taxis colectivos no pueden variar su trazado a menos que el secretario regional competente lo autorice por resolución falso o verdadero o sea puede salirse de la vía o no puede salirse de la vía aquí dice que no puede salirse de la vía del trazado que está incorporado a menos que lo autorice el secretario regional falso o verdadero por interno me dicen que es verdadero los alumnos indican verdadero por el chat también me llega Juan por ahí verdadero vamos a revisar el tiro verdadero muy bien vamos con la 18 que a menos indique si la afirmación es verdadero o falsa con respecto al transporte colectivo interurbano las empresas deben anunciar a los usuarios las tarifas y los horarios de partida y llegada de los diversos servicios que ofrecen al público falso o verdadero por interno me dicen que es letra B verdadero por interno llegan inmediatamente verdadero Isabel también verdadero vamos a revisar correcto penúltima el tacómetro no es el tacógrafo el tacómetro indica las revoluciones cierto las revoluciones por minuto nunca se deberá llegar a la zona verde roja o amarilla nunca se debe llegar a la zona verde roja o amarilla roja nos dice Isabel Juan y por interno los usuarios internos correcto vamos con la última los taxis ejecutivos deben tener una antigüedad máxima de 10 años para vehículos de una cilindrada igual o superior a los 2,0 litros ¿será verdadero o será falso máxima de 10 años antigüedad? a ver veamos si es verdadero ¿no? falso nos dicen uy 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 ¿y cuánto será la antigüedad? ¿la saben o no? la antigüedad a ver díganme por interno si dicen que es falso ¿cuál es la antigüedad para los vehículos taxis ejecutivos? 8 años no 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 miren explicación los taxis ejecutivos deben tener una antigüedad máxima de 2 años cuando su motor sea de menos de 2 comalitos de cilindrada de menos y de 10 años para los vehículos de cilindrada igual o mayor está buena la pregunta porque aquí dice igual o mayor cuando es menos son 8 años pero eso es bueno que nos pase ¿cierto? es muy bueno que nos pase esto porque se aprende más o sea si los taxis ejecutivos son mayores de son mayores de 10 años para los que tienen 2.0 ya y 8 años para los que sean menor de 2.0 ya estimados amigos ahí está ¿ve? estimados amigos corregimos el examen y por supuesto que estamos aprobados porque tuvimos solamente dos fallas dos fallas dejo de presentar para agradecer a cada uno de ustedes en especial a Juan y a Isabel que fueron los que participaron hoy día full en el chat los demás internos con código de usuario les mando un cariñoso saludo ya por haber participado internamente como también han podido participar creo yo en la plataforma o en las redes sociales por los cuales sale diferido pero les damos un abrazo gigante agradeciendo su participación agradeciendo también su preferencia muchas gracias a ti Isabel nos volvemos a reencontrar la próxima semana lunes martes y miércoles a las 6 de la tarde el día lunes estoy revisando el libro nuevo conductor para los postulantes a la clase B que se llama libro para la conducción en Chile a las 6 de la tarde y el martes y miércoles el libro del nuevo conductor profesional para los conductores postulantes a la licencia clase a 1 a 2 a 3 a 4 y a 5 un cariñoso saludo un abrazo gigante que tengan un muy buen descanso chau chau estimados amigos